Una semana más, les saludamos desde la librería Entre Libros en José Zorrilla en una nueva sección de Hablemos de Letras. Estamos, Pepe, finalizando el mes de febrero y siguen saliendo bastantes novedades de autores importantes. Sí, la verdad es que sí, que no pensábamos que iban a salir tantas y nos están sorprendiendo muy, muy gratamente. Vamos a comenzar el repaso a estas publicaciones. Y en primer lugar, no sé qué obra vamos a presentar a los espectadores. Pues la primera, una que llevamos cerca de 15 años sin tener ninguna novela de Javier Cercas. Sí que había sacado un par de ensayos y también un librito último que sacó sobre unas conferencias que había dado en relación con la literatura. Y bueno, pues después de 15 años nos ha sorprendido con una historia. Además, es una historia, creo que muy emotiva, que lo ha costado mucho porque es una historia real de un acontecimiento. Vuelvo a la Guerra Civil, igual que con Soldados de Salamina, pero ahora desde un punto de vista más familiar. Es la historia de un tío materno que falleció a los 19 años en la Batalla del Ebro, luchando con el bando nacional. Y bueno, es de estas novelas emotivas que nos van a dar muchas pistas. Hace poco, en este fin de semana, Javier Cercas en una entrevista hablaba sobre todo de la memoria histórica. Y decía que la memoria histórica hay que criticarla, hay que opinar y sobre todo hay que dejar que salga adelante para que no vuelva a ocurrir. Y ese ha sido uno de los motivos que le ha llevado a escribir esta novela, una novela que yo creo que va a enganchar un poquitín en el INE Soledad de Salamina, sobre todo eso, porque ha conseguido tocar la fibra de algo que lo tenía como muy apartado, que se resistía a escribir, a volver otra vez a la Guerra Civil, y yo creo que nos va a sorprender. Solo el nombre de Javier Cercas ya es sinónimo de buena literatura y ya tiene un poco una atracción para todos los lectores. Sí, exactamente. A raíz de Salamina, luego ha habido varios que ha seguido teniendo, sobre todo El impostor, es una novela que gustó mucho también, y yo creo que con esta ya va a ser llamado como una de las grandes letras de literatura actual. Pues era, sin lugar a dudas, El monarca de las sombras, una de las publicaciones estrella de este 2017. Que solo ha hecho que comenzar, vamos a seguir hablando de otras publicaciones y hablamos de David Fruenquinos. Sí, David Fruenquinos es como el escritor francés, un poquitín más de moda, más leído, que mejores críticas ha recibido, tuvo el año pasado el premio de Goncourt también, y con la novela La delicadeza, una novela que la llevaron al cine y gustó mucho. Es una novela, La delicadeza, llena de poesía, con unas descripciones como muy sutiles, muy agradables de una historia de una pareja. Y en esta otra, La biblioteca de los libros rechazados, está basada, la primera parte del libro, de la novela, nos cuenta un hecho real en el que un norteamericano, pues a principios de siglo decidió montar una librería en Estados Unidos, en Ohio, en la que fue pidiendo a la gente manuscritos que no fueran editados. Claro, pues todo el mundo quiere editar su libro y lo manda a la editoria, y son prácticamente, el 90% son manuscritos rechazados. Y montó una librería real. Y a raíz de esa novela, lo construyó la idea de Fruenquinos, y ya de forma ficción, creó su propia librería, biblioteca, de libros rechazados, y ahí empieza la historia que nos cuenta esta novela. No es la historia, pues eso, de una editora que conoce de casualidad esa biblioteca, encuentra un libro, ese libro lo edita en su editorial, y tiene la cualidad de cambiar a las personas. O sea, es un libro como con... Intenta, es una novela que intenta transmitir eso, el poder que tiene cada libro para tocar la fibra que llevamos dentro, y ver las posibilidades que tenemos de cambiar casi siempre de forma positiva a mejor. Pues un apasionante thriller romántico, como bien dice en su portada. Otra publicación que hemos presentado. Y vamos a continuar con esta sección de Hablemos de Letras, y hablamos ahora de Orfancia. Sí, Orfancia es la revelación. Podríamos decir la revelación que se está dando en estos días aquí en España. Es un autor griego, prácticamente desconocido, es su primera novela. Y bueno, es la historia de un niño que se niega a comer. O sea, es una novela que es muy difícil de calificar, porque por un lado parece que nos está hablando un poco de pedagogía, un poco de cómo tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero por otro lado está visto desde el punto de vista, es como un monólogo del niño que tiene ocho años, y el por qué se niega a comer. Y el niño se niega a comer porque tiene miedo de que si engorda mucho, cuando haya engordado lo suficiente, sus padres se lo coman. Como los cuentos, ¿no? Como los cuentos, exactamente, de Hansel y Gretel, pues es el miedo que tiene. Entonces, desde que nace prácticamente, desde que es consciente que sus padres le van a comer, decide dejar de comer. Entonces, claro, es una especie de caso de anoresia, es un niño que no tiene un gramo de grasa, los padres le intentan obligar a que coma, el niño se resiste, le llevan un montón de especialistas, no consiguen que coma, y le van dando muchos consejos a los padres, pero no consiguen prácticamente hacerlo comer. Y lo más sorprendente de la novela es el final. Que no vamos a desvelarlo. Pero a mí realmente me dejó como que ya no sabía lo que estaba leyendo. Es una novela muy recomendable, pero como decía antes, no sé si es género negro, si es género educativo, o sea, es terror prácticamente como termina la novela. Muy recomendable, muy ligerita y rara, rara. O sea, rara de estas novelas que avanzan, tienes muchas ganas de seguir, pero no sabes cuál va a ser el final, el destino. Pues solo la portada, a mí ya me resulta bastante atractivo la cara del niño, esa silueta para comenzar su lectura. Eso es. Vamos a seguir, porque todavía nos quedan otras dos publicaciones. Hablamos ahora de François Frenkel. Sí. Bueno, es un libro, yo creo que es un homenaje más a las personas que sufrieron el tema del terror nazi. Es un poquitín, a mí me recordaba Irene Nemirovsky con su francesa, la autora también francesa que escribió durante la Segunda Guerra Mundial. Pues esta es la historia real de François Frenkel, que monta su primera, entre ellas su marido, monta la primera librería especializada en lengua francesa en Berlín, justo antes de llegar al poder Hitler. Entonces funciona muy bien, trabajan muy bien y bueno, cuando se empiezan ya a correr los rumores, que empiezan a atacar a los judíos y tal, deciden huir, se van a Francia. Estoy hablando de la historia real, porque prácticamente es una novela, pero una novela basada en su propia vida, en hechos reales. La mujer se va a Francia, el marido se queda trabajando en la librería, en Berlín, le detienen, fallece en Auschwitz, y ella consigue escapar, se va a París, y justo en ese momento empieza a escribir esta novela. Es una novela que hay algunos momentos que es como muy sentimental. Es de recuerdo, no habla para nada de su marido y está contando un poquitín todo del pasado, toda la historia de la librería, de su pasión por los libros y de su pasión, yo creo que es su pasión por la vida, lo que nos deja muy claro y del terror y el horror que le tocó vivir. Consigue superar todas las... todas estas penas, estos horrores, y bueno, pues es un testimonio, yo creo, muy emotivo de la supervivencia en sí. Pues un testimonio, sin lugar a dudas, excepcional, como también lo va a ser el último de los libros del que vamos a hablar en esta ocasión. Es el libro más vendido del año pasado, el 2016, Fernando Aramburu Patria, una obra de arte, dicen muchos de él. Eso dicen, la verdad es que las críticas no podían ser mejores. Yo creo que hasta el propio Fernando Aramburu se ha sorprendido, porque él sabía que había escrito una buena novela, no es la primera vez que toca el tema del País Vasco en su literatura, ¿no? Del problema vasco, no más que del País Vasco, ¿no? Y bueno, pues en esta novela yo creo que se ha convertido ya en unos meses que lleva en las tonterías como un clásico de la literatura contemporánea. Leía yo en una entrevista recientemente que había hablado con la editorial de lanzar 10.000 libros aquí en esta, que creo que era la undécima edición, 140.000, pero creo que ya va por la décimo sexta. Sí, sí, es una barbaridad y sobre todo, aparte de todos los premios y todos los reconocimientos críticos que ha recibido y está recibiendo, yo creo que es la forma que nos ha explicado y nos está contando qué es lo que ha pasado, ¿no? desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista político, también toca mucho el tema político, pero sobre todo nos hace ver, nos hace ver el reflejo de estas situaciones que sabemos que han existido y pueden llegar a existir todavía en el País Vasco, ¿no? De lo que es la convivencia entre asesinos y familias que se han visto involucradas en muertes de sus familiares. Pues es patria, la novela del año y seguro que en este 2017 también se van a seguir vendiendo muchos ejemplares de esta obra de Fernando Alamburu con la que ponemos punto y final a esta sección de Hablemos de Letras.